hola de nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de layout para sketch up en esta ocasión vamos a ver la interfaz cómo se configura no cómo se articula el programa si habéis abierto layout por primera vez veréis que bueno aquí aparece un apartado de sugerencias del día donde podemos conocer bueno algunas novedades sobre el programa incluso algunos tips o ayudas son pequeños consejos de cómo funciona alguna de las funciones que tiene el programa si observamos en la parte inferior donde dice sugerencias al inicio hay una casilla nosotros vamos a proceder a desmarcar esta casilla para que no vuelva a aparecer continuamente esta ventana en el caso de que si os interese bueno podéis dejar marcado lo único que cada vez que inicie el programa va a aparecer esta ventana de sugerencias nosotros como estamos con el curso bueno no vamos a necesitar este tipo de sugerencias de momento la siguiente ventana que nos encontramos es la de primeros pasos es esta ventana de aquí donde vamos a poder elegir un papel predeterminado estos formatos que aparecen en esta ventana son realmente los que tiene vuestra impresora no la impresora que tengáis configurado en vuestro equipo si tuvieseis un plotter o una impresora de gran formato veréis que aparecen formatos de mayor dimensión este es un tema que veremos en una lección específica sobre el formato no me voy a entretener demasiado lo que pasa que el punto de partida con layout va a ser la elección de un formato u otro aquí tenéis un desplegable donde bueno podéis ver por ejemplo solo los que muestran cuadrícula o papel normal vale es exactamente lo mismo también vamos a poder configurar plantillas esto haremos algunas plantillas durante el curso donde introducir un formato de partida con nuestra cartela o una información que queramos siempre tener al inicio de un proyecto de forma que todas nuestras presentaciones tengan el mismo aspecto vamos a elegir si queréis por ejemplo el a3 horizontal me parece interesante para comenzar a ver la interfaz ahora mismo en esta lección no lo vamos a usar pero bueno es necesario lo primero confirmar un tipo de papel por lo tanto si yo cambiase de impresora que aparecería un mayor número de formatos es algo parecido a lo que sucede con autocad donde voy a tener disponibles para seleccionar los formatos según la impresora que yo tenga seleccionada como predeterminada en mi equipo aunque bueno yo actualmente no tengo ninguna impresora conectada ni evidentemente es una impresora 3 si me aparecen estos formatos a 3 y es porque layout los considera como muy estándar y de cara a generar por ejemplo un pdf bueno es interesante tener al menos los formatos más convencionales como son el a3 y el a4 en el supuesto de que necesitéis crear un formato tipo a 2 a 0 oa 1 no formatos más grandes para plotter y generar esa documentación en pdf para llevar posteriormente a imprimir a una imprenta o bueno una empresa especializada o incluso vuestra oficina si tiene un plotter veremos que bueno configurando la impresora como pdf vamos a tener un mayor número de formatos ahora mismo no me quiero entretener en este tema vamos a ver la interfaz es simplemente comentaros que no hay ningún problema en cuanto a la cantidad de formatos ya que veremos cómo se puede ampliar aquí este catálogo que viene actualmente dentro de los distintos tipos de papel tenemos ese que os comentaba cuadriculado y el papel normal nosotros vamos a comenzar ahora con este normal pero tener en cuenta que tenéis la opción de esta especie de cuadrícula que os va a ayudar a posicionar elementos ajustados a unas guías que vosotros establezcáis vienen por defecto a una equidistancia determinada pero se puede modificar en cualquier momento esta cuadrícula que os puede servir de gran ayuda a la hora de maquetar y componer vuestros planos vale es un sistema bastante útil para que todo quede perfectamente alineado evidentemente esto no se va a imprimir posteriormente tiene un funcionamiento muy similar al que tendría esa cuadrícula en autocad no es simplemente una estructura base de ayuda a que vosotros podáis hacer la composición de una forma mucho más rápida no simplemente ajustando los distintos elementos cajas de texto de imagen o diagramas a esta especie de cuadrícula nosotros nos vamos a centrar ahora en un papel blanco con un fondo sin cuadrícula aunque se puede activar en cualquier momento durante el proyecto tenemos también una opción muy interesante como es usar siempre la plantilla seleccionada si esto está marcado cuando abramos layout por defecto va a activar la plantilla que tenemos actualmente aquí seleccionada si siempre usamos la misma o tenemos alguna guardada que en este caso no hemos creado ninguna plantilla veréis como el programa inicia con la que configuréis como plantilla predeterminada yo lo voy a desmarcar porque me parece interesante no no tener esa opción y poder elegir en cada proyecto qué tipo de plantilla o formato me interesa por lo tanto dejamos desmarcada esta opción vamos a seleccionar abrir y esta sería nuestra hoja a 3 que es un formato totalmente escala 1 1 va a ser una representación fiel a ese formato a 3 son las dimensiones que tendrían posteriormente si yo hiciese una impresión cualquier elemento que yo introduzca en este apartado de aquí están funcionando mediante unas dimensiones que son las que se ajusta a ese espacio de papel cualquier objeto si tiene una dimensión determinada luego veremos cómo se introducen las dimensiones con detalle si os fijáis en la parte inferior no en esta parte de aquí hay un apartado de medidas donde yo puedo establecer las dimensiones exactas que tiene este objeto cualquier cosa que dibujemos aquí bueno va a tener una escala que sea la indicada para este formato de forma que bueno no tengamos ningún problema a la hora de imprimir por lo tanto la elección del formato igual que sucede en las presentaciones de autocad es bastante importante en la parte inferior derecha fijaros que tenemos distintos porcentajes y nos permite por ejemplo ajustar el formato a la visualización veis o ampliar página aquí tenemos dos opciones muy interesantes a la hora de visualizar este espacio de trabajo con fondo gris o blanco para trabajar de forma un poquito más cómoda incluso los distintos niveles de escala yo puedo quitar zoom también con el scroll de trato pulsando el botón central también puedo desplazar el formato para trabajar con un poquito más de detalle es bastante intuitivo veis cómo va modificándose ese porcentaje lo puedo meter de forma manual también introducir un valor o incluso con el scroll es mucho más cómodo con nuestro ratón vamos haciendo zoom como cualquier programa de diseño no para algo parecido a lo que pasaba también en sketchup es todo cuidado porque realmente no es una escala como tal es simplemente un porcentaje la visualización que tenemos ahora mismo en nuestro espacio de trabajo en la parte derecha nos encontramos las distintas bandejas predeterminadas son una serie de ventanas donde tenemos información bastante más detallada para trabajar con cada uno de los elementos que vayamos insertando en nuestro proyecto veis simplemente pulsando en la flechita o incluso en el nombre haciendo un doble clic podemos ampliar o contraer cada una de estas ventanas si os molestan yo os recomiendo que las tengáis todas minimizadas y vayamos sacando según vayamos usando necesitando cada una de estas opciones la bandeja predeterminada esta opción de aquí se configura mediante el menú superior donde dice ventana veis son todas estas que tenemos aquí están todas activas actualmente tenemos colores relleno de patrón estilos de forma modelo de sketch a por un conjunto de ventanas que se corresponden con las que tenemos en la parte derecha este check activo quiere decir que esa ventana está siendo previsualizada si hay alguna ventana que no necesitáis por ejemplo el instructor que se está aquí que nos da algunos consejos sobre la herramienta que tengamos seleccionada en cada momento es bastante interesante para aprender aparece una animación y una pequeña descripción de para qué sirve cada una de las herramientas que tenemos en la parte superior va cambiando según lo que tengamos seleccionado y está pensado para cuando estamos comenzando a usar el programa en sketchup sucedía algo parecido tenemos un instructor de este tipo pero si vosotros ya conocéis el programa y no necesitáis ocupar este espacio podemos cerrar la ventana de está aquí o desde el apartado de ventana desactivar el instructor vale lo digo por si se ha perdido alguna por equivocación si yo por ejemplo he quitado capas como ha pasado aquí podría ir a ventana y volver a recuperar esa paleta de la parte derecha donde tengo el apartado de capas que veremos más adelante aquí hay mucha información iremos punto por punto detallando para qué sirve cada uno de estos desplegables estas categorías y usándolo no en nuestro proyecto otra opción que nos permite la bandeja predeterminada que nos encontramos en la interfaz de layout es usar la chincheta que viene aquí veis está esta chincheta que dice ocultar automáticamente si yo lo marco automáticamente tengo un espacio de trabajo mucho más amplio puedo concentrarme únicamente lo que sería en el lienzo no en el dibujo en el a3 en el que estoy trabajando es este de aquí y cuando necesito una opción me desplazo hacia la derecha y automáticamente la bandeja predeterminada se amplía vale cuando vuelvo al espacio de trabajo desaparece y tengo un espacio de trabajo mucho más amplio y un poquito más cómodo para trabajar es una cuestión de gustos cada uno que configure el modo automático de visualización o el que cada uno configure esta opción como le interese yo lo voy a dejar fijo pero es quien quiera poner el modo de ocultación automática simplemente con esta chincheta ya sabéis que se puede activar de forma bastante práctica no en la parte superior en esta de aquí tenemos las distintas herramientas que nos permite usar el programa como pueden ser líneas veis o bueno distintas formas geométricas temas de borrados son muy similares a las que tenemos en el propio sketch up de acuerdo no vais a tener ninguna dificultad aquellos usuarios que ya sepáis un poquito de sketch up aún así yo contaré para qué sirven lo veremos desde cero ya sabéis que este curso se acomete con un nivel de iniciación totalmente desde cero por lo tanto iremos usando las distintas herramientas que nos vayan haciendo falta a la hora de dibujar con nuestro proyecto vale simplemente que sepáis que está aquí esto es totalmente personalizable yo puedo hacer botón derecho y customizar o personalizar las distintas herramientas que tengo en la parte superior veis aquí hay un montón de opciones no os preocupéis lo iremos viendo durante el curso como puedo introducir nuevas herramientas a ese apartado que tenemos aquí que nos parezca interesantes que es un proceso bastante sencillo vale el ir incluyendo algunas herramientas que sean útiles y que nos hagan falta para nuestro proyecto yo podría introducir cualquier tipo de herramienta de forma bastante visual luego probaremos y veremos cuáles son las más importantes a la hora de trabajar con el programa estado todo organizado por categorías y hay algunas que la verdad resultan muy muy útiles no el poder introducir esas herramientas de una forma mucho más directa en la propia barra superior en esta parte superior izquierda tenemos la página que se corresponde con el gestor de páginas fijaros que no tiene ningún nombre todavía establecido se podría cambiar podría ser el plano 01 por ejemplo cambia automáticamente este es el nombre del archivo en el que estamos trabajando sin título es el proyecto de layout pero dentro de este proyecto podremos tener distintas páginas para cada uno de los planos y tener la información de forma bastante organizada lo veremos también más adelante cuando organicemos los distintos planos de nuestro proyecto en la parte superior también tenemos está estos menús no de cómo tienen cualquier aplicación informática estos menús desplegables donde vamos a tener todas las opciones que también encontramos directamente la barra de herramientas o incluso dentro de las propias ventanas iremos entrando en detalle en cada uno de ellos pero tener en cuenta que bueno esto es similar a cualquier programa informático donde yo puedo hacer todas las operaciones o bien mediante iconito en la barra de herramientas o bien mediante atajo de teclado que iremos viendo con las teclas de nuestro teclado o incluso en esta parte superior hay que tener en cuenta que bueno layout nos permite dibujar desde cero no cualquier tipo de geometría proyecto incluso podríamos dibujar aquí un poco lo que necesitemos de hecho hay bastantes álbumes con todo tipo de componentes iremos viendo cómo se puede ampliar este catálogo pero tenemos todo tipo de objetos que podemos insertar en nuestro proyecto vale iremos viendo cómo se configuran estos álbumes bastante interesante yo dejaré algunas librerías durante el curso para poder dibujar directamente desde layout sin embargo como os comentaba lo ideal sería tener un modelo 3d tipo este donde yo cree distintas escenas no con mi proyecto y vincular este modelo este dibujo directamente al programa es lo que iremos viendo durante el curso mediante una serie de ventanas que nos van a conectar de forma directa a ese proyecto 3d y representar esa información de cara a que si necesito hacer algún tipo de modificación en el proyecto o ampliar el detalle o bueno cualquier tipo de modificación que yo haga en mi 3d se vea reflejado aquí totalmente por lo tanto tendríamos como esas dos opciones es decir trabajar desde layout totalmente desde cero haciendo nuestro proyecto aquí o vincular el archivo con sketchup que sería un poco el caso ideal el trabajo óptimo con el programa si no tuvieseis layout y trabajásemos directamente con sketchup la opción no de no poder hacer plano sería tener nuestro proyecto 3d crear distintas cámaras escenas del proyecto distintas vistas y a partir de estas vistas sacar posteriormente la documentación en jpg o como en pdf algún formato de archivo de imagen que sería estático y editar esas imágenes con bueno con photoshop autocad o incluso en un powerpoint disponer las distintas imágenes del proyecto el problema es que serían imágenes estáticas y si yo posteriormente hago alguna modificación de mi proyecto de mi archivo no se va a ver reflejado en esas presentaciones por lo tanto el trabajo es bastante tedioso y complicado el usar este segundo sistema que cuento el ideal sería trabajar con sketchup por un lado para hacer el proyecto en tres dimensiones y posteriormente el layout hacer esa sincronización esa conexión entre modelo 3d nuestros planos y compatibilizar todas las opciones que vamos a encontrar aquí en el propio programa para poder trabajar de una forma muchísimo más óptima por lo tanto esta sería una de las grandes ventajas no de trabajar vinculando ambos programas y en la diferencia de decir no bueno yo cojo mi modelo de sketchup y me lo llevo a photoshop las distintas imágenes es un poco el problema porque no vamos a poder controlar ni las escalas ni va a haber una sincronía entre nuestros planos técnicos ni el modelo 3d estaríamos trabajando mediante imágenes directamente sacadas del programa que bueno bien no está mal evidentemente un photoshop nos va a permitir tener un nivel de acabado muchísimo mejor de nuestras imágenes lo podemos hacer de forma puntual para algunas vistas pero para documentación técnica o incluso vistas tipo sketchup con estilos visuales de aquí lo ideal sería sincronizar este modelo 3d con nuestro proyecto en layout bueno hasta aquí nada más era simplemente que conocieseis la interfaz del programa ya veis que es bastante sencilla es muy similar en cuanto a funcionamiento a la que tiene el propio sketchup y a la mayoría de programas informáticos como pueden ser illustrator in design photoshop bueno esos programas todos funcionan con una dinámica muy parecida en las siguientes lecciones iremos entrando en detalle en cada uno de estos apartados o sea que no os preocupéis es simplemente tener claro cómo funciona el archivo el proyecto cómo se configura desde el principio ir a esa pequeña introducción a la interfaz del layout me despido nos vemos en la siguiente lección del curso chao